Ciudadanos cosumeleños hicieron mención que la irresponsabilidad de los conductores de vehículos por intentar ganar la luz verde o la amarilla de los semáforos obedece a que en muchos puntos los semáforos tienen muy pocos segundos insuficientes para que circulen varios vehículos, lo que implica acelerar excesivamente y no medir las consecuencias hasta que se ven inmersos en un accidente. En un sondeo aplicado a varios ciudadanos manifestaron que las autoridades deberían estudiar la posibilidad de incrementar unos segundos más la luz verde de los semáforos, esto para evitar ese tipo de acontecimientos. Los accidentes, sí, pues no puede uno manejar rápido. Sí, claro que si le falta, se prende muy rápido, por eso no da tiempo de cruzar la gente. ¿Se considera que un poquito más de segundos podría ser? Un poquito más de segundos sí podría defenderse, pero así muy rápido, se prende muy rápido, no da tiempo, no da tiempo. Sí, definitivamente sería mejor, porque luego son, ni los 30 segundos respetan, es menos lo que el tiempo que se tarda, sería mejor para evitar ese tipo de problemas. Igual unos vienen muy acarrerados y pues igual el tiempo que esté de nada va a servir. Así es. Se tiene que respetar por ambos lados. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. Landi Vera. Adiós. Gracias por ver el video